Hay que considerar la posibilidad de que el próximo año se construya, se busque crear un nuevo partido político, lo dices en singular, suponemos que esto lo harás con gente afín, suponemos, habrá que preguntarles a ellos, pero tú estarías pensando hoy en aprovechar de dedicarme, pues no sé, los próximos años de mi vida, o quizá nada más el próximo año si eso fracasa, pero prefiero fallar en el intento, a seguir así, a ver cómo se desmoronan muchas cosas de la vida pública, y cómo la gente no tiene una alternativa política real de participación y de intervención constructiva en asuntos que nos interesan a todos los mexicanos. Crear un nuevo partido político. Así es, te decía que el PAN desgraciadamente dejó de ser esa alternativa, ha sido dominado por una camarilla que sólo ha buscado sus propios intereses, y que bueno, podría ser entendible si no hubiera hecho algo mucho más grave que es cancelar la vida democrática interna del PAN. Estamos engañando a la ciudadanía si decimos que el PAN sigue siendo la opción, y creo que hay que dedicar el tiempo, la energía, los recursos que se tenga que conseguir para armar una nueva opción limpia para México. Ahora, me imagino que tú vas a ir a votar el domingo. El domingo son las elecciones, este domingo, el 11 de noviembre. Pero es un asunto que, además conozco a Manuel Gómez Morín, no sólo porque es neto el fundador, lo conozco porque coincidimos en el Instituto de Estudios y Capacitación Política bajo el mando de Carlos Castillo Peraza. Te estoy hablando de 1982. Y Manuel ha sido un militante, ha servido en Aucalpan como un honesto servidor público, es un abogado que trabaja profesionalmente, limpiamente. Está haciendo un enorme esfuerzo, por respeto a ellos, yo creo que hay que seguir apoyándolos hasta el final, pero no nos... yo no me quiero engañar ni engañar a nadie. El PAN está arreglado antidemocráticamente y ya no es alternativa para la ciudadanía. Difícilmente va a ganar Manuel Gómez Morín, por lo que vemos, difícilmente. Tiene que ser un milagro, si ese milagro ocurre hay mucho que hacer con el PAN, definitivamente. Si ese milagro ocurre... Y entonces mi decisión estará en ir con todo con el PAN. Con el PAN. Si no gana Manuel González Morín, tu decisión sería buscar el próximo año, crear un nuevo partido político. Como creo que va a ocurrir, efectivamente, sí. O participar o apoyar.